El ladrón ese me está acusando, amigo, que yo dije que lo metí para la finca y ahí vive frente a mi casa y yo fui a donde la mamá y se lo dejé, entonces por eso me están ellos cayendo encima, me está acusando. ¿Son contantes los robos en esa zona, por este jovencito? Ah, no, ese acabado hay en esa zona, ese acabado, es acabando que está.